¿Diga? ¿El Cowboy? ¿El Cowboy? Sí. El Cowboy. Pues ese tío, el Cowboy, quiere verte. Jason cree que sería una buena idea. ¿Jason cree que sería una buena idea que vea al Cowboy? ¿Qué debo llevar, sombrero tejano y revólver? Oye, presiento que ese tipo está relacionado con lo que está pasando. Creo que deberías ir y que deberías hacerlo ahora mismo. ¿Qué pasa, Cynthia? No sé, ha sido un día muy extraño. Cada vez lo es más. Buenas. Buenas. Buenas, tenga usted. Preciosa noche. Sí. Le agradezco que haya venido a verme hasta aquí arriba, desde ese bonito hotel del centro. No tiene importancia. ¿Qué pasa? Veo que viene dispuesto a ir directamente al grano. Es un poco ansioso, ¿no? Lo que usted diga. La actitud de un hombre suele conducirle, en cierto sentido, al modo en que va a ser su vida. ¿No está de acuerdo en eso? Claro. ¿Contesta eso porque cree que es lo que quiero oír? ¿O ha pensado en lo que he dicho y contesta sí porque realmente cree que es verdad? Estoy de acuerdo con lo que ha dicho. De verdad. ¿Qué he dicho? Que la actitud de un hombre suele condicionar cómo será su vida. Puesto que está de acuerdo, debe de ser una persona a la que no le importa la buena vida. ¿Y eso? Párese un momento a pensar. ¿Puede hacerlo por mí? De acuerdo. Estoy pensando. No, no está pensando. Está demasiado ocupado en sentirse un gallito. Quiero que piense y que deje de ser un gallito. ¿Puede intentarlo? Escuche qué pretende, qué quiere que haga. Imaginemos un carruaje. ¿Cuántos conductores suele llevar? Uno. Pues digamos que yo conduzco ese carruaje. Y si corrige su actitud, podrá montar conmigo. De acuerdo. Quiero que vuelva usted mañana al trabajo. Está eligiendo a la actriz principal. Pruebe a muchas chicas para ese papel. Cuando vea a la chica que le mostraron hoy, diga, esta es la chica. El resto del reparto puede quedarse. Eso es cosa suya. Pero la actriz principal no es cosa suya. Volverá a verme una vez más si lo hace bien. Y me verá dos veces más si lo hace mal. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vuelve, team. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.